Muy buenos días señores y señores, ¿cómo les va? Espero que estén... Pero no me dejan hacer la intro Phantoms, espero que estén muy bien y nada, estamos acá en la mansión y saben que hoy yo iba a grabar un video acerca de los futuros proyectos de los que iba a hacer en este survival ya que ya tenemos full nederite, ya tenemos full todo, así que iba a grabar un video así pero ¿qué pasa? Me conecto y primero veo dos Phantoms y lo segundo que veo es esto Un puente de hielo, ¿quién hizo esto amigo? Creo que hicieron una ruta hacia allá, parece la holding trading parece, así que ahora vamos a probarla, primero vamos a dormir porque los Phantoms me molestan bastante mi armadura está bien pero bueno igualmente, vamos a dormir y vamos a probar eso amigo es una plataforma increíble de hielo, no sé quién lo pudo haber hecho, ¿de dónde habrán sacado de hielo? supuestamente lo habrán sacado, o de una zona nevada lo habrán picado con siltouch, o es decir con toque de seda y si no lo habrán sacado de tracker con aldeanos, viste que algunos aldeanos te venden hielo no sé, por ejemplo el aldeano mercader, bueno eso ok, necesitamos madera, acá tenemos madera, vamos a hacer un barco y vamos a probar a ver qué onda porque el hielo esto va con barco, así que vamos a ver ok, vamos a hacer así, hacemos así, tres de hielo encima, no sé quién se tomó el trabajo de hacer esto pero bueno, tres, dos, uno, ya, vámonos ay amigo, ay para, 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 no, no es muy seguro amigo, te caes te caes, hay que ponerle vallas a esto, hay que ponerle vallas a algo o sea, hay que ponerle cosas para que no te caigas porque si no lo sabes dirigir muy bien te caes, a ver, otro intento a ver, tiene que ser justo o derecho, a ver, todo derecho, todo derecho ahí me, ahhh, ay, ay, no me caigo amigo ay, no te la puedo creer vamos de nuevo, yo la voy a hacer, o sea, yo voy a completar el recorrido y sigue nomás a ver, vamos de nuevo, yo voy a completar el recorrido, eh yo no, porque porque no me haya funcionado dos veces, no no me voy a dar por vencido, a ver vamos a intentarlo de nuevo pero qué cosa, eh, a ver, esto tiene que funcionar le tengo que poner justo acá en el centro justo acá, y apretar la W nomás ahí está aprieto la W yo, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está voy a las chapas, amigo, no se me renderiza pero por qué está así ay, qué manía, amigo, quién hizo esa cosa no, alguien se llega a, ah, es re peligroso entonces amigo, alguien se llega a, es que claro, no se puede confiar en eso imagínate si alguien tuvo la misma idea que yo imagínate si alguien tuvo la, ah, le voy a saludar a MZ hola, Alan imagínate si alguien tuvo la misma idea que yo de decir, bueno, vamos a probar el coso, viste y agarra su barquito y hace así se tira amigo ahí está Alan ahí está Alan Fulnerite le voy a preguntar, ¿sabes quién construyó ese puente de hielo? a ver qué me dice yo decía ¿te imaginás? no a ver, no sabe ok andás a ver quién fue, amigo porque está incompleto, es súper inseguro lo primero que te podés caer, creo que Benja dice, mira vos sí, porque tenemos un jugador que se llama Benja ojo, puedo utilizarlo ahora, eh puedo utilizarlo ahora ay, no, 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 no ay, a ver, a ver ay ay es complicado, complicado, cuando te empiezas a mover es muy complicado esto pero bueno, bien llegamos, llegamos a nuestro salvo ok, a la vuelta está bien este cosa bueno, o sea, hay que completarlo mejor hay que completarlo mejor después veré la idea me gusta sí, 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 sí me gustaría o sea, así se puede usar, así nomás se necesita práctica, nomás me gusta, me gusta me gusta la idea o sea, hay que tener un barquito acá hay que tener un cofre lleno de barcos y para ir ahí y hacer el lindo y ahí y ahí está Estefano imagínate, parece una carretera, amigo estará Estefano en su castillo, viste y escucha y dice ¿qué es eso? ahí todos pasando por el barco ahí Estefano ahí en su castillo tipo, déjenme tranquilo, amigo bueno la cosa ahora una vez que les que que ya probamos ese puente de hielo que bueno es súper inseguro pero bueno creo que la única forma de que sea seguro sería ponerlo justo en el medio del barco y no ponerse nervioso y apretar la W para adelante y para adelante y ahí vamos para adelante ok bueno ¿cuáles van a ser mis siguientes proyectos? voy a agarrar el caballo porque correr cansa cansa una banda a ver el caballito ahí está listo vamos a agarrar fugaz este caballo se llama fugaz ok la casa de Armando ¿está bien? sí mira vos bien ahí bien por Armando bien por Armando ah dejé ovejas acá para esquilarlas está muy bueno esto porque así pueden absorber el pasto muy rápido porque si la dejas en un corralito absorben todo ese corral y ya tardan una banda en volver a a tener lana porque para tener lana necesitan absorber el pasto o bueno comer pasto en realidad bueno ¿qué les quería decir? el portal de Lent ahora quería hacer algo y dos cosas quería hacer después en el futuro que les voy a decir ahora en lo que voy a estar trabajando en los directos número uno quisiera tener otra armadura perfecta o sea a lo que me refiero quisiera tener otra armadura uy perdón así no quisiera tener otra armadura como esta ven como esta otra armadura protección 3 protección 4 un breaking 3 ta 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 ¿viste? listo ay me da un besito el caballo si te va si te va así que eso después por otro lado tengo una idea una idea tengo una idea y es que el camino al stronghold muchos jugadores se murieron en él ya sea por agua ya que justo es como que el stronghold está en un océano ¿viste? bueno no en un océano está en un río bajo un río ¿viste? están las coordenadas exactas del del stronghold entonces ese es el problema que está bajo un río entonces la gente que pica básicamente se ahoga o tiene problemas en llegar y cosas así ¿va a haber directo en la noche? sí esa es la idea así que nada de eso mi idea ¿cuál sería? además también cuando viajan ahí por las elitras ¿viste? dicen bueno vamos al stronghold los que se animan a ir dicen bueno piu 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 y ya no queremos en la noche chau dice ok los que se animan a viajar con las elitras ¿qué pasa? se les rompen las elitras o si no les pasa algo se les laguea el juego algo así y mueren por ejemplo a Stefano le pasó y eso que Stefano es el doño del mundo pero bueno le pasó igual a mí nunca me pasó pero bueno eso ¿qué más? entonces ¿cuál era mi idea? estaba por hacer shift con el caballo entonces ¿cuál era mi idea? mi idea es hacer un camino pero para caballos porque a mí me encanta andar en caballo o sea más que volar yo soy re fan de hacer esto andar en caballo sí soy fan de esto de andar en caballo así que nada ya sabemos que el stronghold que el stronghold queda para allá lo que iba a hacer es por ejemplo si ya sabemos que queda para allá es ir todo así por el caballo ¿no? todo ir por el caballo y hacerme un camino hacia el stronghold tipo un camino ¿viste? hacer un camino seguro para ir con el caballo hacia el stronghold y hacer los caminos todo para para bueno poder ¿quién me abrió esta parte? yo no entiendo bueno hacer un camino seguro para ir allá al stronghold ¿no? justamente así que nada esa sería la idea principal y ¿por qué con el caballo? porque bueno así primero no gastamos cohetes y me gusta ir con el caballo o sea si uno quiere ir más rápido obviamente tiene que ir con los cohetes ¿no? si quiere ir como yo tranquilo y relajado aunque también vamos bastante rápido que corriendo vamos con el caballo así que nada eso vamos con el caballo y ya está después ¿cómo vamos a hacer? yo quería probar algo que todavía no lo probé y es que una vez que eso mira el caballo mira el caballo este no se resbala bueno se resbala un poquito ¿qué les iba a decir? ¿qué les iba a decir? a ver uh qué linda imagen amigo mirá qué linda imagen tengo la imagen acá a ver ¿qué les iba a decir? a ver no mirá qué linda imagen mirá ahí está tenemos la imagen mirá ahí está mirá la imagen bro listo acá les puedo decir todo acá les puedo decir ay acá les puedo decir de todo mirá bueno lo que les iba a decir voy a probar hacer un camino para el caballo pero ¿qué pasa? si vamos con el caballo hacia el stronghold vamos a dejar el caballo arriba y después cuando volvamos y aparezcamos en la base no vamos a tener el caballo entonces yo quería probar algo y era si el caballo puede entrar al portal de Lent es decir quería poner quería hacer el camino para que pase el caballo y después probar con un caballo no este porque se lo quiero mucho pero probar con otro caballo que no lo quiera ponerlo en el portal de Lent y si pasa conmigo joya ¿viste? y después de que pruebe que pasa al portal de Lent quiero probar qué pasa si lo mando otra vez de regreso ¿viste? o sea de regreso desde Lent que regrese acá al overworld ¿viste? al mundo normal quiero ver qué pasa quiero ver si funciona o no funciona ¿qué pasa? yo nunca vi un caballo en el Lent la verdad yo nunca vi un caballo en el Lent pero bueno tendríamos que probar a ver qué pasa un caballo en el Lent ¿qué les parece? cuéntame en los comentarios si puede llegar a funcionar esa idea y si no no sé cambiaré de opinión y y no sé bajaré con el Itras ¿viste? o haré una zona en el Stronghold para para ir directamente con el Itras ¿viste? tipo un camino con el Itras ¿viste? vamos con el Itras ahí y después ahí hago un una bajada de golpe así nadie tiene que estar en el agua sufriendo y ya está ¿viste? así que esa sería la idea ¡ah! mirá que linda escena así que nada chicos con esta escena maravillosa nos despedimos chau chau esos son mis proyectos espero que te haya gustado suscribirte comentar como a ti hacete miembro del canal y nada este survival está creciendo una banda es impresionante ya se están uniendo también los integrantes así que estoy muy emocionado y muy contento por eso chau chicos nos vemos chau chau